La empresa noruega, Marine Harvest, que se encarga de la provisión de salmón en Chile, tuvo severos daños en sus instalaciones en la isla de Guar, al sur del país, después de una fuerte tormenta que propició la fuga de miles de salmones atiborrados de antibióticos. La negligencia ya fue denunciada por Greenpeace, mientras que el gobierno chileno demandará a la empresa por descubrir que dopan a los peces para consumo humano, medicamento veterinario en carne de salmón. Las consecuencias de este desastre ambiental son aún desconocidas pero podrían ser muy graves, dijo la coordinadora de Greenpeace Chile, Estefania González, quien denunció a la prensa que el antibiótico inyectado a los peces es florfenicol, un análogo sintético que se utiliza en medicina veterinaria para enfermedades respiratorias. En respuesta, la empresa noruega dijo que este fármaco animal no produce efectos secundarios severos al organismo humano. Hasta ahora el 80% de los salmones inyectados no muestran rastro del antibiótico porque su absorción es rápida, por lo tanto cumplimos con las regulaciones sanitarias chilenas, dijo Fernando Villarroela Para el país, el sur de Chile es uno de los mayores criaderos de salmón del mundo, foto, getty y machis, y ahora que, la ley chilena estableció un plazo de un mes para que la empresa recupere los salmones, ya que considera que se incumplió con las garantías en salubridad y seguridad industrial, a pesar de la explicación de Villarroel. De lo contrario, Marine Harvest deberá pagar al Estado chileno una multa de 220.000 de dólares o cerrar su planta en el país, una de las más grandes productoras de salmón en el mundo, mientras tanto Greenpeace presiona para que las autoridades investiguen la presunta fuga. No puede ser que un temporal genere una emergencia ecológica tan seria como esta, explicó Greenpeace Chile en un comunicado, podría interesarte, los cinco plásticos que contaminan más que el popote en el mundo. Alerta en Chile por explosión del volcán Chillán Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Gracias!